Ya, muchachos, comenzamos este tal cual de día miércoles. ¿Qué hicieron hoy día? ¿Aprovecharon el día? Yo hoy día tenía un almuerzo, tuve un almuerzo y no tomé nada porque teníamos que trabajar. ¡Tonto! ¡Almuerzo! Anoche comí, hoy día al por sí. ¿Qué comiste anoche? ¿Un pollito al velador? No, no, no. ¿Qué? Un salmón. Un salmóncito. Sí, un salmón. Con un pollito blanco, rico. Oiga, anda bien eso. Hoy estoy viendo la película esa que me recomendó Jordi. Ah, la que te recomendó Jordi. Esa es la doble, ¿cómo se llama? Doble identidad, ¿cómo se llama? Perfil falso. ¿Y está buena? Está buenísima, buenísima. Son como ocho capítulos, ¿no? Son como ocho capítulos, sí. La voy a ver. Oye, hay hartas series buenas en... No, no, las estoy viendo sola. Estoy con unos amigos. Se juntan a verlas con amigos. Hoy estoy programándome para el fin de semana. Hoy a mí me gusta ver las series sola. Pero, ¿cómo sola, Panchita? Hola, aquí nadie me interrumpa, nada. ¿Y qué haces con Andrea? O con Andrea también, por supuesto, pero hay series que a él no le gustan, que son las de época, las de romance. Y la veo feliz sola mientras él ve fútbol. ¿En serio? Sí. ¿Está bien? Yo estoy fanático de las series de Misterio. Esta como... ¿Cómo se llama? La del avión. ¿Tatú? No, no, pues la del avión. Manifesto, Manifesto. ¿Cuál es buena? Increíble. La voy a ver hoy día. Y ahora acá... Oye, ¿sabes qué? Además, te voy a contar una cosa. Cuando él va a la casa. Esto no escucha. Porque yo todo el mundo ando rayando con esa serie. Le cuento, le cuento y de repente hoy día abro Gmail para ver una cosa. Dice, si te volviste loco con Manifesto, acá hay dos series que no te puedes perder. ¿Te contestó el celular? Me contestó el celular a pito de nada. Qué raro. Tu celular a mí, Nahime, contesten mi celular. ¿No te sugiere cosas? No. ¿No? Por ejemplo, raquetas de tenis, equipos deportivos. Equipos deportivos. Te sugiere cosas. No, no me sugieren nada. Yo iré a alegar. No, a ti no te sugiere, pancha. No. Tiendas de ropa. ¿Qué ra... Porque te escuchan, nos están escuchando, no estamos solos. ¿Tú ves series solo o con tu señora? No, con mi señora, pero se queda dormida a los dos minutos. Y yo me quedo hasta tarde, hasta tarde. Ay, el director dice que él está viendo Barracuda, Queens. Y te quedaría hasta tarde y vaya a refirar ahora a comer de seguro. No, 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 te juro que no. Pero, por ejemplo, se despierta cuando ya cacho que se despierte. ¿Todavía seguís viendo? Ah, ¿qué está la tía? Claro, como que le da lata. O a lo mejor quiere recalonear. La luna, el hotel. No, no, estamos con muchos niños entremedio. ¿Están todos en la cama todavía? Sí, pero el viernes pasado la hice, te conté. Ay, te fuiste a un hotel. Me fui a un... ¿Qué, Kennedy? ¿Cómo se llama? Sí, al... Al Renaissance. Y, oye, masajito rico. Y después de los masajes, copitas champaña con chocolatito. ¿Qué tal? ¿Masaje en conjunto? ¿Masaje juntos, sí? Y de ahí... Y de ahí... A la pieza. A comer al Sky Bar. Arriba. Arriba con vista en 360. Sí, oye, dicen que tiene una vista espectacular. Muy rico. ¿Cómo nos invitaron? Está cordialmente invitada a las dos. Me dijo cuando quieras. Pero si vos no sois el dueño del hotel, ¿cómo nos invitáis tú? No, porque estoy a nombre de las relaciones públicas. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Estoy haciendo las relaciones públicas? Estoy ayudando a una amiga. Así que no, pero para ir a pololear es espectacular. ¿Sí? Sí, es bueno para que... O sea, tenemos que tener el pololo. Bueno, la pancha tiene pololo. Yo tengo el pololo. Bueno, tú también, Nati, no te falta. No, tengo uno con ventaja, pero no es pololo todavía. Ay, qué angustia. A mí me angustia tener amigos con ventaja. No podría. ¿Por qué? ¿No es un amigo? Sí, es que estoy juntándome con Jordi. Si estás fascinada con Jordi, la rey que yo me estoy poniéndose los asesores. Jordi, Jordi, Jordi. Sí, es verdad, es verdad. Lo amas. ¿Y quién? Ay, Panchita. No, lo que pasa es que Jordi, pero no te pongas celoso. No te pongas celoso. No, mi amor, lo que pasa es que Jordi reemplazó la pata y por eso ha venido más veces. Y porque estás trabajando con José nomás. Ya, qué más. Pero tú sabes que yo te conozco antes que yo. Sí, pero tú sabes que... Pero yo sé que más te he tenido que yo. Oye, yo quiero hacer... No, pero pancha, ¿por qué es más lulo? No, yo quiero hacer un agradecimiento público también. El día viernes pasado, que no lo he dicho en toda la semana, pero lo voy a decir hoy día, mi querida Pancha Merino me acompañó en un programa especial que hicimos con la nene. Oye, lo máximo, la pancha se quedó. ¿Te pagó? No. ¿Y por qué si te ganas plata? No, porque de hecho te tengo que llevar a ti también. No, yo gratis no voy. A mí me pagó con un plato de pago y me comió la papa de la nene. Muy simpático. Sí, ¿lo pasaste bien? Sí, además que hoy es una hora de tu tiempo, no pasa nada. Y comimos rico, esas papitas, ¿cómo están? ¿Fue al almuerzo? Al almuerzo mandamos unas papitas ricas y todo. ¿Quién te regaló chocolate para la casa, cosas así? Porque a ti te regalan muchas cosas. Sí, pero es que eso tengo que empezar a hacer, regalí todo en el programa. A mí me da lo mismo, los regalos. Tenís toda la razón, voy a empezar a... Porque al frío de la Madrid, en Humanamente Hablando, yo no fui nunca, regaló otras azocas que no sé si existen. Sí. ¿Todavía existen? No, parece que no existen. Sí, yo voy a empezar a... Con mucho respeto, para mamarse ese ladrillo, mira, te tienen que regalar un ladrillo de brillante antes de irse. Pero, Pancho... Déjamelo ahí, Francisco. Sí, claro, cómo no. Yo me puse llorga. Pero porque... Oye. Ya con esta música es para llorar. Pero por lo menos... Pero dime qué me va a mamar. A mí me gustaba. Está como si con una lata. Pero, Pancho, conversabais, ¿cachai? Conversabais. Cuando te decía Francisca Merino. No, y ahí ya me da sueño. ¿Tú qué hiciste? Oye, regalaban vino, regalaban chocolates para la casa, regalaban una comía donde las otras azocas. Sí. Yo vine a donde las Fran y Frey me regalaron hartos regalitos. De hecho, me regalaron unos regalitos de la Happy Jane. ¿En serio? Bien simpáticos. ¿En serio? Bien útiles. ¿Dónde trabaja allá? La Ayacapu, Raquel. Perdón. Se llama Sin Culpa. No, no, si yo lo veo, lo veo, es que no me confundí. Me confundí. No, me confundí. Sábado, ¿qué tal? Sábado en la noche. Sí, pues, se llama Sin Culpa. Sí, sí. Y lo hace la Fran y Frey. Sí, te quiero. La Fran y Frey, la señora Juan Pablo. Sí, la conozco. Obvio que la conozco. Que además canta increíble, ¿eh? Canta súper bien. Y fue a cantar recién a Bolivia. Estuve viendo. Sí. Y la sigo también, tiene dos niñitos amorosos y todo. ¿Y qué te regalaron? Me regalaron vino y champán. Me regalaron unas cosas de Happy Jane. ¿Ya? No, es que no las puedo contar en la tele. ¿Qué te regaló de Happy Jane? ¿Por qué me vas a tratarles contando? ¿Pero la ocupaste? Sí. Ay, pero obvio. ¿En serio? Al tiro. Tan rápido. ¿De verdad? Obvio. Con las instrucciones todavía. Un tarot que es muy simpático, que te da harta creatividad al momento de tener relaciones sexuales. Ah, ¿así el tarot? No, es como unas cartas que son un juego, que tenés que hacer cosas. También para ir variando. ¿Por qué no traes las cartas para mostrarnos? No, el después. Hay uno que son como unos dados también. ¿Cachai que? También los dados. Sí. Bueno, el lubricante no lo necesito, gracias a Dios. No, me regaló hartas cosas. Pero Panchita, ¿qué más te regaló? Qué honesta, qué honesta. Ah, yo quiero saber, ¿qué más te regaló? No me recuerdo bien. Tú sabes que yo soy malota. Pero ¿y qué más querían, Raquel? Tampoco me importa mucho. Si le han regalado como 10 regalos ya. Espumante, chocolate, hartas cositas. Bueno, si mira, al final viene igual por hacerle un favor a Juan Pablo y a ella, que los conozco hace tiempo. ¿Y lo hacen aquí? Lo hacen acá. ¿Acá? ¿En este estudio? En este estudio. No te puedo creer. ¿Viste? Hoy se ve gigante, ¿ah? La más que la televisión. Oye, mira. Sí. La luz está rara hoy día. Que va harto bien, fíjate. ¿Le va bien? Pero no mejor que a nosotros. Oye, qué manera de ver la gente en este programa. ¿Qué día en el sábado en la noche? A mí la gente me para en el supermercado y me dice, el día que yo, a mí más me gusta es el miércoles. No sé si me lo dirán a mí. Bueno, lo siento. Ay, qué bella. No, de verdad. Es verdad. O la otra vez. A ti te han dicho, ¿no? Me han dicho, me han dicho. O te han dicho que el Jordi es más entretenido. No, 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 no. No, no, no. Jordi dice que también la gente lo felicita. La pata mal donado para que es circo. Sí, voy a ser. Vino el lunes la pata, la viste, ¿no? ¿Qué significa la pata? ¿Ah? ¿Qué significa la pata? En septiembre, el 18. El 17 de septiembre. ¿18? 17. No, 18. ¿Un día antes del 18? ¿Sí? Sí, sí. Son virgos. Virgos. Oye, la Marlene cuando vino también dice que cuando anda en viña, todo el mundo le dice también que el día más entretenido. Todo el mundo la paga y dice que el día más entretenido. Sí, sí. Iván Arena todavía dicen que el más entretenido dice que ya no viene. Es mentira. Iván Arena, ¿saben qué? Sáquenlo del grupo porque si ya no negoció, no debería estar en el WhatsApp grupal. Y opina y todo. No, pero igual te piropean el grupo. Sí, pero tiene que sacarlo de ahí. La piropean. Porque ahora Iván Arena nos puede estar espiando. Es simpático, Iván Arena. Estoy sentida porque ¿por qué tanto le importa el billete si ya tiene mucha plata? Sí, pero igual, bueno, pero... Bueno, pero si quiere ir a Europa también, den vuelta con su familia, po. ¿Quiere irse de nuevo? De nuevo, po. Ah, sí, ¿quién te dijo a ti? Yo encuentro... Me tica, po. Ah, te tica. Mira, yo encuentro que cada uno puede cobrar lo que quiera y si lo logra, bien por ello. Sí. También tiene que ver con su autoestima, po, ¿pachai? Sí, bueno. Oye, bueno, hoy día... Ah, perdón. Bueno, hoy día me lo comí todo porque me invitó a almorzar mi amiga la verdad a la sala. Ya. Les cuento que almorcé fritos de coliflor. Qué rico. ¿Han probado los fritos de coliflor? Exquisito. Incha. Sí, hincha en eso sí, ¿ah? El coliflor hincha. No, a mí no me enchó para nada. No. No, no hablemos de esas cosas en la tele, po. Pero si dije que hinchaban. Ah, no, dije que producían gases. Hay cosas que... Yo solo lo dije. El coliflor, o perdón, la coliflor, que yo nunca le podía decir nada. Y coliflor, fritos de coliflor con arrocito. Qué rico. ¿Dónde fueron? ¿Con quién estaba? La casa de la Berta porque vamos a hacer una serie web para Instagram y para Facebook. ¿En serio? Qué entretenido con la de Adriana. Vamos a lograr porque la Berta se compró todos los equipos, se compró la cámara, top, el estabilizador, las luces, top. ¿En serio? Porque quiere hacer su propio programa de cocina. No te puedo creer. Ahora tiene más tiempo porque va a ir donde la Claudita... Qué novedoso porque hay pocos programas de cocina. No, y cocina, la Berta cocina. Ay, yo soy pesado. Pero ¿sabéis qué? La Berta cocina también. De verdad. Debe ser el vinito que me tomé al albuerzo. Yo me tomé dos piscos souris lo más bien que tengo. Y la Berta dice como hay pocos programas. Oye, en realidad han salido otros programas de cocina. ¿Por qué haces tanto galos? Sí. No, la cagó. ¿Cuántos programas de cocina tenemos aquí en el canal? No sé. Por ejemplo, ahora hagamos... Programas de viaje y programas de cocina. Yo creo que es un éxito porque no hay nada. No, no, hay un montón. Es una novedad. Pero ahora partió Pacho con el tema de los viajes y ahora ya todo el mundo hace programas de viajes. Sí, bueno, es que siempre ha sido el sueño el pibe hacer el programa de viaje. Ya, pero sigue contándonos así. La cuestión que se ha entretenido. Igual con Pancho y con Saleta yo me río harto. Eso es muy entretenido. Ya, pero sigo contando lo que va a ser tu amiga. Es muy entretenido. Sí. Ya, espérate. Te juntaste con la Berta y... Hoy día almorzar. Hoy día almorzar con las reinas de la noche. Sí. ¿Qué empezamos a hablar? ¿Ya de la noche? ¿Ya de la noche? ¿Concurso? No, ya de la noche no nos queda nada. ¿Quiénes son las reinas de la noche? Yo, la Berta, la Danza y la Lerrera. Pero lo que decía la Ale es que ya de noche no nos queda nada porque en el fondo ya nos hemos convertido en típicos después de los cuarenta y tantos, cincuenta. ¿Ya a dónde vais a bailar? ¿A qué discoteca? ¿A qué barro? A Lib. Ay, pero Lib, por favor, es para cabros chicos, no para bien. No, o sea, de repente parece que había unos días para gente adulta. Ay, pero igual, para encontrarse con puro viejo añoso en la discoteca. Bueno, ¿y qué quería? ¿A dónde quería ir entonces? No sé, no sé, a una discoteca de Milán, a Ibiza, o sea, una onda con agua. No hay una cuestión acá que uno ve puro gente simpática. Oye, pero espérate. Gente simpática. Está simpática. Está simpática. Están tocando una canción que uno bailaba a los veinte años cuando yo estoy cincuenta. En cambio, a la herrera le encanta, se pone al medio de la pista a bailar con la novia. ¿En serio? ¿Tú sabes que cuando a mí me tocan maociñas y yo la bailaba en mecano? ¿Cuál, cuál? Esa... Ah, me acuerdo, me acuerdo. Ya, pero yo estaba en matrimonio. Es que te estoy hablando de gente... Y te ponen. Matrimonio de gente que se ha casado el año pasado, que tuvo 27 años. Y te sacan adelante. Y de repente estoy en el bar conversando y me vienen a buscar... Exacto. Me vienen a buscar y me ponen a bailar al medio con la novia. No, a mí me pasa eso. Me ha pasado 20.000 meses. Pero para afuera, ¿cómo era ese baile? ¿Ves? 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 Arriba, ven un rato, baila. A ver. ¿Ves? Bueno, tírate la parte del coro. Entonces decía... Bueno, y empiezo a bailar con todo el matrimonio. Bueno, antes era más flaco. Entonces, arriba, arriba. Ya no puede levantar ni los brazos. Pechuga, pechuga. Tampoco. Tampoco. Y ahí, mira. Ah. Ah, no. Pues tírate la otra. Ah, que no, amigo. Ya no siga. Ay, por favor. No, no, no. A mí me duele el brazo. No, porque... Amiguito. A la panza. Oye. Ay, mira. Ya se está mocinando la Raquel. Mira. Eso. A mí me bailan. Mira, y esta parte es muy buena, a mí. No. Toma. Ay, qué ordinaría. Bueno, y eso. Qué ordinaría. Oye. Me hacen bailar con la novia. Yo el último matrimonio no fui. No, Fesky no. Oye, parece que engordé un poco, Michelle. No, Michelle. No, Michelle. Almorzaste hoy día mucho a lo mejor, ¿no? No, comí dos platos de corbatitas. No sé. Ah, bueno, ¿y la dieta? Se me fue a la cresta. No, no le traigan agua, porque si comió corbatitas con queso... No, no me traigan agua, no, no. Pucha, ya iba tan bien. Ahora estoy arrepentido de la hora del almuerzo. No, pero salta. Ya no te preocupes, amigos. Ahí en invierno, en verano bajamos de peso. Sigue. Hasta que me da rabia. No, nada. Bueno, y son esos íconos que quedaron en la historia. Entonces, de repente, tú estás... Oye, en serio, con el papá de una amiga. Tú tomándonos un traguito, conversando, se ha apoyado. Y de repente, ¡eh! Que venga. Y me llevan, güey. Y tengo que empezar a bailar con los papás de la novia, con la novia, con los jóvenes que hay ahí. Y yo digo, por favor, este ya no soy yo. No me gusta. Ay, sí. De verano. Basta. Uno ya está viejo para estar haciendo el loco. Pero una... Claro, ya patético. Es patético el encuentro. No sé. Esta canción te hiciste famosa tú, la que te da vergüenza. Entonces, linda canción, pero he pasado, he pasado pisado. ¿Cómo es para que...? No, no, no me voy a parar, porque además que esta tenida me queda grande. Oye, y además lo peor es que el DJ, ¿sabes lo que pasa? Es una maldad del DJ. Porque el DJ nos ve en los matrimonios y lo hace a propósito. ¿Sí o no? No, porque yo creo que ellos creen que a uno le gusta. Claro. Que uno se emociona que va feliz ahí a bailar el recuerdo hace 30 años. Pero no, hoy yo he pasado pisado. Sí, es verdad. Es que a mí me gusta estar recordando tanto, y menos cuando uno era cabra chica. Ay, no, de verdad, ¿no te gusta recordar? No, no. No, lindo. Un ratito, pero no hace mucho rato. Aparte que yo creo que hoy día erís tan distinta a lo que era en esa época, ¿no? No, a más que es un personaje. A mí nunca me gustaron las discotecas. Me cargan. Sí. Me cargan los tumulos. ¿Y nunca fuiste a las Brujas, por ejemplo? Una vez, un par de veces. Iba a Liv. A Liv, sí. Cuando es chica, chica, iba a la discola. La discola me acuerdo de perfecto. Fuiste a la discoteca gente. No, no. Después iba a las fiestas de colegio, al estado italiano. Sí. No, a la escuela. A las catacumbas. A las catacumbas. Jamás a la escuba. Ni hasta cuestión de vitacura que se quemó espantoso. La borraca. Una vez fui y salí corriendo. Y fui porque tenía que grabar y me quedé como a comer. ¿Por qué? Ahí iban todos a agarrar. Bueno, jamás. Jamás. ¡Meno! El entre negro. Y el entre negro. Para viejo, esa cuestión. ¿Fuiste al entre negro? Jamás. Gracias a Dios. No, pero también es de viejo. No, pero es que... O sea, no fuiste a Suecia. A Suecia no fuiste. Fui un par de veces. Una vez fui... Justamente fui a un amigo mío, actor, que tocaba guitarra en Suecia. Lo fui a ver a Cho. A Laoz. No, esa es mi época de Gloria. Laoz. Laoz. Fuiste a Laoz. A Laoz. Con el Alejandro Tonda. Sí. Estupendo. Reggio. Chucre Manzur. Y me gustaba bailar tecno. En su época. ¿Ah, sí? Chica tecno. Chica tecno. Porque como yo iba a la India, ya hay muchas fiestas tecno, ¿cachai? Sí. O sea, causaba sensación cuando salía de la pista. No, yo iba a salir. Olvíate. Bailaba. Pero todo. Cerraba el ojo y bailaba, bailaba. Sí. Era la época de las fiestas tecno. Sí, pero sola. O sea, con agüita. Tomaba muy poco. O primavera. Claro. Sin alcohol. Claro. Esto te gusta bailar. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Pero póngala más fuerte, pues. Este hino, esa es la que no te hagas cerrado. ¿Verdad? No, puta que sorpesa. Es tío. Es tío. Ello es. Anita María. Bien. ¿Cómo se llama? Hoy tecno. No te veas nada. Hoy tecno. Es tío. Tecno. Es contigo misma. ¿Conmigo misma? Pues, ¿cachai? Y es verdad que en esa época Tú solamente aguas Bueno, obviamente que las fiestas técnicas No hay mucha droga Y esas pastillitas y cositas No, yo agua Yo gracias a Dios nunca he sido Córrete más adelante para la luz Eso, ahí sí Pero no, no, no Primavera, algo así No tomabas y nada No, no era buena para el alcohol El pisco sour siempre me gustó, siempre Pero en las fiestas técnicas no hay pisco sour No, es verdad Es que en las fiestas técnicas no era otra onda Era como bailar mucho solo Agua, hay mucha Agua, claro, mucho Pero no, yo esa onda no No, gracias a Dios no Mira, ¿y tú dónde ibas a bailar? Es que en esa época estaba trabajando, trabajaba tanto Tú soy de la burraca, Metinca Este de la burraca, Ramadera ¿Cómo vertió la burraca? Jamás fui a la burraca, nunca Yo siempre en mi casa Menos, todos los timmecanos iban a Camazú Con la tía Mane Con la tía Mane En la época que yo estudiaba teatro Iba mucho a la OZ Sí Pero ya después trabajando ¿En qué momento iba? No, yo también Además, pues igual joteaban harto en esa época ¿Te joteaban mucho? Sí Van dar que ando de pesa con la gente Prefiero quedarme encerrada en la casa ¿Por qué? Sí, porque te joteaban y uno no pescaba Pero iba ahí solo a bailar o iba con un hombre Iba con amigas Iba siempre persiguiendo A veces, cuando llegaba sola estaba persiguiendo ¿Qué pasó? No, porque dicen que en la OZ era difícil que te joteaban No, si joteaban igual Pero yo me acuerdo Yo a Liv también iba Iba harto El Liv era como un clásico El Liv también cuando cabra chica iba a Liv Sí Era bueno, Liv Era entretenido Bueno, bueno Después me tocó Después, no sé si te acordáis Pero hubo una época ¿Qué más alcanzaste ir a bailar a las brujas, no? Sí, sí, fui A mí, Andrea, me sacan cara a veces Que nunca vamos a bailar a algún lugar Le digo, pero ¿a dónde vamos a ir a bailar? Qué lata O sea, a la OZ, me muero A no sé si me lleno O sea, a una discoteca en Milán No hay una onda Porque se puede ir para acá Pero acá hoy día, ¿dónde se baila? Perdón, hay fiestas No, hay fiestas en la discoteca Gente se están haciendo fiestas ¿Sí? ¿Te acuerdas de la discoteca? Juan Carlos Policio Podríamos hacer un día en grupo De tal cual Y vamos a bailar ¿Qué pasaríamos bien con yo? Sí, era que somos tan entretenidos Oye, no, mira Yo tengo una cosa No, soy entretenido Oye, ¿por qué no? Yo en Viña se antó a acostar No, yo me fui contigo a una fiesta una noche Sí, pero vos te quedaste hasta las 6 de la mañana Yo me fui a la 1 y media Oye, yo me fui contigo No, señor No, oye, espérate En la discoteca gente Hay unas fiestas que se hacen Y cállate que de repente hay bandas tributos Yo tengo un amigo que tiene una banda tributos A polis De polis ¿Para qué edad? Se llama The Cops Espectacular A Pablo Leín Aprovecho para mandarle saludos ¿Qué día son las fiestas de la discoteca gente? El fin de semana Todavía sigue en el Omnium, ¿no? Sí, y es espectacular Ya, oye, les quiero contar una cosa Hoy día la seguridad es un tema que nos importa a todos Así que si querés estar tranquilo y protegido Contrata la alarma cero visión de Berisur Y aprovecha ya que durante el mes de junio vas a obtener una cámara de última generación con inteligencia artificial integrada Más encima totalmente gratis Así que controlar tu hogar o negocio desde donde estés Puedes llamar al 60380-0001 O calcula ahora en berisur.cl Porque Berisur funciona A mí me gusta bailar en los matrimonios ¿En serio? Yo soy de poco matrimonio Pero ponte tú, me lo bailé todo en el matrimonio de la hija de Mauricio Correa Del hijo de Mauricio Correa Y después me lo bailé todo en el matrimonio de mi sobrina Lo pasé increíble ¿Con quién fue tal el matrimonio? ¿De quién? De Mauricio De Mauricio Correa con Félix Estábamos juntos en esa mina Ah, estábamos juntos No, no Oye, qué matrimonio más bueno Pero los matrimonios son entretenidos cuando conoces a la gente y todo Pero cuando llegas a un matrimonio no conocías a nadie Igual es todo Pero si generalmente la mesa que te ponen es gente conocida Entonces podés conversar y todo ¿Con quién te sentaste ahí? ¿A dónde? ¿Con quién te tocó la mesa en la de Mauricio? Con Bustamante ¿Ya? Estaba con su señora muy simpática Es que muy simpático ¿Y la señora Buena Onda? Sí, increíble Muy simpático Y otra gente más Pero es que no era de televisión Pero yo la conocía Pero increíble ¿Y quién fue de tele? Nadie Tú nomás Poco Bueno, Bustamante ¿Y te gustan los matrimonios? No, pero ciertos matrimonios Mira, he tenido suerte que hay algunos a los que voy Lo paso increíble Increíble ¿En serio? El de mi sobrina lo pasé Bueno, porque ya está 20 para las 6 de la mañana Pero dice que son matrimonios que tú decías A ver, quiero pelar No tenés nada Porque estaba todo perfecto Oye, ¿te acordás cuando me querías presentar a tu sobrino? Sí Era estupendo ¿En serio? ¿Quién me querías presentar? Dijo mi hermana, mi ahijado Es más lindo ¿Y cuánto edad tiene? No, está soltero No ¿Tiene 33? Va para los 34 Estupendo ¿Qué te importa? No, amigo A ver, ¿qué edad tenés tú? No, además que yo ya estoy comprometida Ah, sí Pero igual aunque no hubiese estado comprometida Igual muy chico Porque 50 yo ya tengo No, no la has cumplido todavía Está perfecto Amigo, los cumplí en mayo, qué terrible ¿Ya tenés 50? Sí, amigo, ya tengo hace rato Oye Hace 3 meses Acuérdate que hicimos un programa con los 50 años Cuando cumplió los 50 años Ah, tenés razón Acuérdate ¿Y Andrea cuánto tiene? 39 Ah, ya, igual son 10 años Pero Andrea no quiere tener hijos No creo que tenga tampoco O sea, te va a tocar cuando cumple los 40 Fiesta 40 y todo Ya está ahí pensando en eso Pero, ay, qué terrible Sí, este año no se va a celebrar 39 tiene Este año no se va a celebrar Porque dice que el otro se va a celebrar Si nos tienes que invitar Pero obvio Vamos a ir a la casa por la verdad No, ahí sí que va a hacer Ahí sí que va a hacer Ahí sí que va a hacer Además que lo adora Los quiere invitar un día al departamento a comer pasta Elegí, pero tenemos que invitar A todos Y va ahí con un traductor Ay, me refugié No, de verdad Yo te juro que le trataba de entender Y no le entendí nada Pero es amorosísimo Es muy caballero Amorosísimo Guapo, caballero Entretenido Simpático ¿Y tú a qué te gustaba bailar a ti Cuando llegaba a las discos? Lento Pero yo conmigo a PonteTú A mí me iba a dejárselo a Chaca Pero el DJ de Live Cuando parece que yo le gustaba Porque yo lo único que quería era bailar Me encantaba PonteTú Llegaba a los lentos Me paraba a bailar lento Y ponía un rápido Nunca podía bailar lento ¿En serio? Tuve que irme a las brujas Y ahí bailaba y a Chaca En el... Sí, porque las brujas Tenía el sector donde estaba La Laguna de los Patos Ahí se metía a bailar lento Además que no se veía nada No, para ir a puro Y la gente podía fumar Entonces era una nube Sí, sí, sí Oye, una vez en la discola Tú ibas a la discola ¿A dónde ibas a la discola? Una discoteca de cabros chicos Que habían ahí en el bowling de... De... Del Omni De Apokindo Sí, de Apokindo Y te acordás que tenía como unos antiguos Autitos antiguos y todo Sí, perfecto Y una vez estaba pegando el medio a Chaca Y digo, mi amadena, toca No ¿Adentro a la discoteca? Sí ¿Y te vio? Obvio, ahí en el auto No Es puro El tremendo atraque El tremendo atraque Bueno, pero yo a mí me tocó más la época de... Por ejemplo, yo soy más de Amanda Soy más de... Ah, Amanda De ver Amanda Ahí está De la urraca hoy De la tía... Amanda Pablo Maquina tenía que ver Sí, en esa época cuando Maquina era dueño de Amanda De la cuca No ¿Qué tienes, Mami? ¿No he visto la media discoteca que tiene la cuca? La brosco La Luxor Ah, sí Maravilla Fui a la Luxor Y fui con Mecano a la Luxor ¿Dónde quedaba? Y quedaba como en la grámica En departamental Sí, buena Y era una pirámide gigante Era espectacular No, a mí me tocó eso Y me tocó... ¿Cómo se llama esta que está al lado de los castillos también? Que fui a carretear harto ahí Eh... ¿El Platinum? No, sí, hasta al lado del Platinum Sí, no, la... ¿Cómo se llama? Candelaria Ahí el Platinum Yo también he ido al... Usted señor que esté en su casa va a decir que no lo conoce Pero yo creo que más de alguno del Platinum No, yo, ellos sí Carísimo Anda, tomarte un trayito en el Platinum Fíjate que a mí siempre La bicicleta como 100 lucas Mira, mira, yo tengo como... Siempre he tenido ganas de entrar al Platinum ¿Y por qué no hay? ¿Cómo se... No sé si uno puede entrar a las mujeres ¿Tú por qué no? Son niñas estupendas Olvídate de las minas, salís deprimidas Bueno, no es estupenda Son estupendas Oye, y lo otro Sí, y lo otro Es que además tú podrías Porque tú estás en toda la onda Uno puede entrar Sí, además que tú estás en toda la onda Mira, la Raquel el fin de semana anduvo en micro ¿La viste? ¿Verdad? Anduvo en micro Sí, porque yo fui a Portomón Anduvo en micro No No, fui a Portomón Al Hotel Versailles Que tuvimos que ir a trabajar Y que lo pasamos increíble Había un... ¿Y quién fuiste con el...? Con Diego Con el asistente Encantado Y después dijimos Nos desocupamos temprano ¿Qué hacemos? Y nos fuimos al mall Y fuimos a ver una oferta Súper buena Esta fuimos a comprar a Eles Que me encanta Y después ¿Qué le íbamos a decir al chofer Que nos fuera a buscar? Ay, dije yo Y Uber sale muy caro Por favor Vámonos en micro Mira las imágenes A verla Cuando te descubren Porque además me dijo Diego Que tú no andabas con Con el polerón para esconderte Sino que andabas por el frío Ay, se hacía un frío Mira, tan guía espectacular No, lo pasamos increíble ¿Lo pasan bien con Dieguito? Lo pasamos bien Ahí está Francisca La gerenta del hotel Lo pasamos increíble Y se escondió Pero vejete Esto es un fenómeno Esto es una noticia Ver a la Raquel Argandona En micro 800 pesos por persona Qué caro 800 pesos el pasaje Eso están cobrando el día Ahí en esa micro 800 pesos el pasaje Y allá no es la tarjeta BIM Nada, paga BIM En efectivo En efectivo Sí ¿Cómo será para la gente Encontrarse con la Raquel Argandona En la micro? Maravilloso Así que yo le decía No nos vayamos a pasar Porque como Si, porque Y nos paró ahí Y nos bajamos ¿Y te trajo recuerdo Andar en micro? Sí, pusieron que andaba en micro Andaba en troles En micro Qué entretenido Toda la vida Mira, ahí te grabaron Y todo, extraordinario Yo siempre le digo A los niños Vayan en micro Es entretenido Andar en micro Súper entretenido Es que son Y hay que hacerlo con los niños Ponte tú en Reñaca Cuando los niños eran chicos Y yo los subía a la Ñandú Y se iba por el Por el borde costero Sí Sí Oye, rajados Los de la Ñandú En esas micro Yo me tomaba La central placeres 9 La naranja, ¿te acordáis? Y va por dónde Que pasaba por abajo Era por abajo Y la otra, la 10 Iba por arriba Como, como Casi una hora el paseo Era súper largo Pero ya todo el borde costero Era muy bonito Yo me iba al colegio Y ya se me quedaba dormida Qué terrible Ah, con el calorcito De que hay dormido En la mañana En la micro De volverte Bajarte con el estudio De volverte Llegar tarde Quedarte Quedarte haciendo copias Porque llegaste tarde Sí ¿Qué micro te tomabas tú? Mi colegio Ese colegio Yo estaba en el Salud En las Condes Que estaba en Apoquindo Con Américos Espucios Me acuerdo, perfecto Pero es que ahí te llegaban Te servían todas las micros Claro, me encantó las micros Pero ahí te castigaban Y tenías que hacer fotocopias O sea, copias Ah, bueno Seca para la falta de teografía Entonces por hacerla Apuraban Llegaron de la vieja No, está mal Empezaba con la profesora Con la profesora Llegaba aquí Me las corregía Con el lápiz rojo No, de vuelta Muchas faltas Ay, qué terrible Sí, uno con cariño Le decía La vieja de matemática La vieja de historia Pero eran Cuando llegaba el término del año Uno le daba pena Uno le quería que te tocara La misma profesora El próximo año No, además que hay profesoras Tan dedicadas Que la verdad que Sí, es verdad Pero en esa época Por eso es bueno Que este programa Lo vean las generaciones Más jóvenes Porque nosotros Yo me acuerdo En el San Ignacio Me tomaba la micro En Bilbao Bilbao Yo vivía en Bilbao Como un señor Edwards Con mi mamá Pero en San Ignacio Que en Pocuro Pocuro con el bosque Entonces o hacía de En Pocuro ¿Tú también vivías Ahí en Bilbao? No, yo vivía En San Carlos de Apoquindo Cállate el pique Cállate el pique Entonces hacía deo Me llegaban hasta Vespucio O me tomaba la micro En Bilbao Era Cuico No, no Era Cuico No Era el barrio alto Pero es que era No, pues si no Era una casa Uno ahí de Bilbao Nomás Y tú debes De San Carlos de Apoquindo No, pero no era La casa así gigante Era una casa muy normal Y en Vespucio Me tomaba la Macul 12 Que me llevaba Hasta San Carlos O sea, Tomás Dos micro Oye Me demoraba En serio como tres horas En total en llegar a mi casa Y cuando llovía Y la micro iba como en un río Por Bilbao Es que Bilbao se inundaba siempre Yo mamita Mamá Sabes que está lloviendo Y está negado Bilbao ya Que hasta acá No hay nada más Dijo Métete a la cama De vuelta Era exquisito ¿Dónde hay tú por ahí? Vivía Monseñor Eduard Sí Como dos cuadras Después de Bilbao Perfecto Bilbao Tú sabes que todo eso Tuvieron que hacerlo de nuevo Porque era un río Era increíble Y no se podía cruzar Y todo Sí que Bueno pero esa época Nos hacían ser hijos del rigor ¿Cuándo llovía acá en Santiago? ¿Cuándo llovía? Porque ahora que llovía No más Oye cambia Han visto la cordillera Dicen que mañana puede llover Mañana jueves Eso están diciendo Ojalá Y que el niño se instalaría Ya a fines de julio Principio O sea agosto Sí Porque vendrían las lluvias Con todo Eso dicen Pero yo me deprimí El fin de semana Mirando la cordillera No hay una gota de nieve No Acá pero lo quieren Las trancas enchillantes Enchillantes llenos Maravilloso Oye permítanos 15 segundos Para este concepto Te damos 15 segundos Ay que lata el taco ¿Te imaginas Poder teletransportar el set? Este taco sí que sí Bills y Pab 0 Yo quiero Andromundo Bueno queremos contarles Un poco lo que hemos estado hablando En estos 15 segundos La pancha impresionante Todo lo que puede comunicar En 15 segundos Sí Pero ya nos quedó Claro consejo Exacto Súper bien Eres divertida ¿Quién más está en el almuerzo de hoy? Quiero saber yo Bueno estaba Lale Herrera Muy simpática Mi amiguita Estaba Lale Herrera Está bien activa En redes sociales Lale Herrera Súper activa Con su marido Que hace hartos TikTok Sí Con Stevens Stevens Sí Steven es el profesor de actuación Del Kray House Así que le hace ¿Tú fuiste sola con Andrea? No sola Así fue ahora La hora de almuerzo Nos juntamos Para poder Empezar con el proyecto ¿Nunca pensaron O nunca se ha hablado Hacer como una segunda parte No No queremos hacer nada Con adrenalina Porque además No le queremos pagar nada Al actor Al autor No ya Estáis locas Esa hincha pelota Ni muerta Que me paren ¿Qué? 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 No, perdón ¿Vos cachai que hay gente Que uno no trabajaría nunca más En la vida? ¿Qué? Ay, pero ¿por qué? No, porque no hecha pelota Pero Oye Amas me traicionó Me traicionó No, no No entremos a pelar Porque no somos programas Sí, es verdad ¿Qué más? No, pero la pasamos bien Las cuatro O sea, que nos reímos mucho Entre nosotros Él es guapo, sí, igual ¿Ah? Qué guapo ¿Qué? ¿Escucháis? Sí, él ¿Sí? Él es innombrable No, está mal Pero de verdad Nunca pasó nada Nunca la había Por mis tres hijos Por mis tres hijos No, si yo tengo Hay que traer la mancha Cuando se apasiona Grita Me encanta Pero como los dos Tan estupendo Y todo Siempre pasa algo Cuando los dos son atractivos No, porque ahí lo que pasa A mí me importa La inteligencia de los hombres Y un hombre puede ser Muy atractivo Pero si es tonto No, a mí no me importa Pero es como No es tonto No, atro Ser inteligencia emocional Algo te da derecho Que le tenís tanta mala No, me sacó Una obra de teatro Que yo estaba No Es que me había elegido No, una cosa profesional Te digo Por mis hijos Te diría ¿Por qué te voy a negar? Por favor ¿Por qué la gente habla? No sé ¿Por qué hablan? ¿Quién habló de eso? Y espérate ¿Y a Pito de qué te sacaron? Nunca salió ese rumor En la voz Fue una comilla Que me dijeron No, mentira La vida ¿Por qué te sacó una obra? ¿Cómo a Pito de qué? No, que yo Un amigo productor Estaba haciendo una obra Y a mí fue la primera Que me llamó Y después me dijo ¿Sabes qué? Lo voy a hacer con Con este tipo Y su teatro Y dije No, se va a adueñar De la obra Del casting De todo Y se va a poner El de protagonista Está bueno Actuando pésimo Como siempre lo hace Y tal cual Se adueñó el casting La hueá Se puso el de protagonista Y a mí me secó No Te juro Pero bueno Y nunca más Te llamó No Se ha querido Ser amigo De vuelta Amigo Pero no Ya me ha hecho Mucha Entonces ya Cansa la gente Tan interesada Me encanta Querir de una línea La pancha De una línea Pero también La pancha dice Que no es rencorosa No, no soy rencorosa Pero Una cosa Claro Pero no En el fondo Hay gente Para que no me estén Achacando Que me lo has agarrado Ni muero No, no, no Pero ideal Yo nunca he dicho Que te lo has agarrado Yo dije Solamente que haría Linda pareja Y se había pasado algo ¿De qué te reís tú? Yo nunca dije Que había pasado algo No, no, no dijo eso Pero Mira Mi amiga Sí No No Te juro Todas mis amigas Dijeron eso No No Y no una Varias Te juro Así que No Por favor No repitan eso No, no, no Y hablemos otra cosa No No somos programas Parándola más Yo no vengo Que a la gente Pueden Cuando se pican Porque eso es lo peor Que le pueden decir a un hombre No Especulemos más Ni generemos No dijo nada Nadie supo Empieza a tratar de adivinar Ni siquiera hemos dicho quién es Y después tira el nombre Tira el nombre por otro lado No, saca la cuestión a nosotros Ya Vamos al tema Que es súper interesante ¿Cómo darse cuenta Si realmente tu pareja Tu marido Tu pololo Está enamorado de ti? Sobre todo después de los 2-3 años de pasión Donde todas las hormonas Nos ayudan a estar entusiasmados Tener paciencia Aguantarle los cuentos Que ya te lo ha contado 20 veces Pero ya cuando empieza la etapa Más plana Que ya el cuento Que ya te he contado 20 veces Ya te da un sueño a todo Y preferirte a ver una película ¿Cómo te doy cuenta Si realmente tu pareja te quiere? Qué buen punto ¿Cómo te doy cuenta En el fondo Si está contigo Por no estar sola? O porque tal vez Depende de ti económicamente O por la familia Por los hijos Hay un punto Súper importante Usted Tú con tu señora Se preguntan Todos los días Como tuvo tu día Como te fue Se cuentan cosas de la oficina Yo trato de hacer ese ejercicio Pero por ejemplo Mira Qué bueno el tema Que estáis tocando Porque el fin de semana Me pasó una cuestión muy curiosa Yo el viernes Quise tener mi noche romántica Mi independencia Digamos con ella Exacto Que era de hecho Salir de mi casa Y no un hotel Que está relativamente cerca A mi casa Pero un hotel Donde pudiéramos estar solos Y por esa casualidad La vida me desvelé A las 4 de la mañana Y me entero Que mi mamá La habían internado En la clínica Y toda mi noche romántica Se fue a las pailas Todo esto como está Bien Ya la dieron de alta Qué bueno Se fue a las pailas En mi noche romántica ¿Qué le pasó a todo esto? ¿Sabéis lo que me llamó la atención? La preocupación de mi señora Todo el tiempo Oye ya Vamos a levantarnos Vamos a hacer esto Vamos a ir a ver a tu mamá Vamos al tiro No te preocupes Yo me encargo de los niños Entonces cuando tú ves Que la otra persona Organiza Un poco parecido A como eres tú Como organiza la logística Para que tú estés bien Trata de hacer todo Para agradarte Aunque ella se vea En desmedro Con su Claro Aunque ella se encargue Pero en el fondo Te prioriza Que tú vayas a ver A la persona que tú quieres Aunque tenían otros planes Que en el fondo Le fregó el plan Da lo mismo Sí, pero ya lo habíais pasado bien Porque te enteraste A las 4 de la mañana Pero es que yo iba planificado Para la noche Y para la mañana también Un mañanera Exacto Pero si había planificado Para la mañana Y lamentablemente Me tuve que ir muy temprano Me tomé un buen desayuno Eso sí Pero No, no Así que Bueno No pude llegar al fenómeno Del niño Pero Lo que quiero decir Es Ya pues En serio Yo noto El amor Lo noto En los gestos Más que Venga para acá Yuyu ¿Cachai? En los gestos Y eso a usted Uno también lo valora Con los años Lo otro ¿Quieren pasar tiempo Contigo? En el fondo También te doy cuenta Cuando las parejas Ya Ponte tú No, no Sabes que anda tú Mejor al cumpleaños Yo no Me quedo viendo tele Yo hoy me muero Hay cachado que hay maridos O mujeres Que no lo acompañan A ningún lado No, me alata Esa fulanita Que me cae mal Que lata Anda tú Nomás Entonces Las parejas Hay ciertas personas Que siempre están solos Solos O la excusa De los niños No, es que no tenemos Ayuda Así que mejor Anda tú Oye Si querés estar con tu marido O tu pareja Contratar a alguien Le pedí una amiga A tu mamá De así el tiempo Si hay alguien Que te cae mal Que te importa Si tú En el fondo Querés estar Disfrutar con él Estar un rato Estar con él ¿Cachai? Y no Ir al cumpleaños O a la fiesta Por vigilar a tu pareja Sino que porque Realmente quieres pasar Un tiempo con él Independiente Que haya gente Que te caiga bien O que te caiga mal Yo encuentro que eso es un peligro Cuando tú dejas demasiado Solo a la persona Anda tú Anda tú nomás A mí me carga Yo cuando por vea A mí me carga salir en grupo Me carga Yo prefiero salir sola Lo pasamos regio Pero esa cuestión De andar todo en grupo Ir a las casas Que está el cumpleaños Y hay como 20 personas Me carga O el anda tú Da lo mismo Anda tú Pásalo bien No Y después no Porque al final Sabés lo que hacía El anda tú Anda tú Empiezas a dejar sola Sola Y de repente Puede llegar perfectamente Generar la instancia A propósito Para que la otra persona Se dé cuenta Que se siente sola Y basta que alguien Le preste la oreja Cinco minutos Para que tú digas Oye Me estoy sintiendo Escuchada ¿Cachai? Y esto no me pasa No me pasa con mi pareja No me pasa con mi pareja Claro Y sentí esa adrenalina En la conversación Que están los dos Embalados Los dos escuchándose Es decir ¿Hace cuánto tiempo No tengo esto Con mi pareja? Exacto Y ahí te viene La duda Y el quiebre Pierden a la otra Y después se dan cuenta Que la otra valía Mucho más Que la que le prestó Atención cinco minutos Sí Pero la otra También lo dejó de lado Que por los niños Que porque está cansada Que porque le cae mal O sea Hay gente que ponte Tú yo no soy tan de noche Pero sí Yo sé que en el fondo Pucha el viernes No te debes quedar echado Viéndote el aburrido O sea Organicemos algo Con una pareja de amigos Que vengan a la casa O vamos a la ¿Me entendió? Vamos a tomar un chillito Hacer una instancia Hacer una instancia entretenida O también preguntarle Cómo te ha ido En el trabajo Qué ha pasado Cómo está evolucionando Yo le cuento lo mío Él me aconseja Es rico esa instancia Pero Pancha Tú eres Yo me he fijado Que tú eres como Tú eres relajada En el sentido De dejar que Andrea No mi amor Yo me voy a quedar en la casa Hoy día Anda tú con tus amigos Tú lo así Sí, pues yo lo hago mucho Lo he hecho mucho siempre Pero Andrea no me deja Andrea me dice No, es que anda conmigo Que por qué no me acompaña Y a él le gusta Sentirse acompañado ¿Cachai? Buen punto ese Y también a veces Me ha reclamado Me dice ¿Te das cuenta Que nunca hemos salido A bailar? Ay, pero ando Un día a bailar con él Es que yo entro Y me da como angustia Ese calor humano No, no Me da crisis de pánico Me pongo a llorar Tú sabes lo que yo Yo soy exagerada Lo juro Llegar al lugar Y quererte ir inmediatamente Y empezar a contar El tiempo Los minutos Para que se acabe Esta tortura Eso me pasa Sí Es una tortura Yo te entiendo No, yo la entiendo Bueno, es una tortura Ahora Pero ya Pero estábamos hablando Cuando tú te das cuenta Que tu pareja realmente te quiere Es cuando él te dice No, me da lata y solo Quiero ir contigo Claro ¿Quieres pasar tiempo conmigo? Quieres estar contigo Ponte tú, no sé Está la comida De la cámara de comercio Yo no tengo una invitación Él se consigue una entrada Para ir a ir conmigo Bueno Hay que leer Ahí no lo invitan más pareja Que ordinarie No, hay cosas políticas no Pero él se consigue Para ir conmigo No, la verdad Que yo mi italiano lo adoro Igual también tiene Su defecto Sí Pero todos tenemos defecto Son más gritones Los italianos ¿En serio? Más Más Olvídate cuando peleamos ¿Cómo es cuando se agarran? ¿Se gritan? No, nos gritamos ¿Pero por qué peleamos Ponte tú? Por estupideces cotidianas Que de repente nos levantamos Ay, que está emergiendo No, no Una vez se me quedaron Las llaves El departamento Bajé al Bajé al Al Apolo Y se me guiaron Las llaves Por décima vez Y le tocó el timbre Y lo despierto Ay, si es que me comió No, me comió Una hora Bla, bla, bla Bla, bla O sea, no, terrible Son gritos El Apolo, el perro que tiene Apolo, nuestro hijo Nuestro hijo A él ¿Y le entendís cuando te grita? No, no Porque yo me imagino Si yo no le entiendo hablando Imagínate gritando ¡Ah! ¡Puesto a la para! Ya, perdona Disculpa Ya, pero cuando sigue Ya me pongo como loca Gritar a la para Y se va asustada Sí, yo también soy lucita No, sí Yo llevo una loca adentro Ya, ya Bueno, ¿no se habían dado cuenta? Bueno, se los informo Sí, se los ha dado Preguntar cómo te ha ido de verdad No, y cómo te ha ido hoy día Y te... Sí, sí No, pues sí Hay que preguntar No, y preguntar de verdad Que te importe cómo te ha ido Bien o mal Y te ha echado que la pareja Igual de repente te abra la casa ¿Y vos de qué te reí? ¿Qué estás viendo en mí? No, es que me estaba Me estoy acordando Que la pancha tiene déficit de atencional Entonces estábamos en el programa el viernes Entonces estaba la nene cocinando Y yo estaba al lado Entonces le dije Pancha, tenemos que estar los tres Y entonces le digo Panchita, bueno Tú de repente te gusta hacer esta cosa El pavo lo hay hecho alguna vez Y la pancha estaba como al lado Y dice Sí, a mí me encanta el pavo Porque yo la verdad Que a mí Yo el pavo lo hago de repente en la casa Cuando estoy así Bien Y... No, y se ponía como Tiene como una cuestión Que se va a tocar A tocarle el refrigerador Sí A hacer algo Una vez lo más divertido Que se empieza a tocar la pierna Hace como... A mover la paja De verdad Y yo le decía Pero pancha Te estamos hablando Oye, tan simpático el Sergito Me llamaron para ir al PH Ah, vas a ir Para ir a PH Jaimito, Jaimito Dice Panchita, lo único y te pido Cuando le cobre Jaime Figueroa Jaimito Figueroa Panchita, lo único y te pido Que por favor No te sentí en el taurete A mover la pata Y ni a comerte la uva De verdad Es que es verdad Tú de repente estás así Te dije que ibas a ir ¿Ves? Qué divertida Voy con Pedrito Angel ¿En serio? Buen grupo Ay, te encanta Sí, yo lo amo a mi Pedro ¿Qué más va Pedro Angel tú? No sé quién más No sé nosotros No, no exijo Si va Pedrito bien Pero no preguntaste Que no vaya a tocar eso Así con la Pamela Díaz Que me odia Y sí que es terrible Y no preguntaste ¿Quién más va? No, no le pregunté ¿Por qué no? Lo voy a preguntar ahora Porque cobro Y si te invitan al lado Al innombrable No, vea lo mismo Yo voy a llamar a Jaivito Y le voy a decir Invítalo, invítalo Uy, qué programa sería eso Si no lo van a invitar Amiga, por fome Realmente no lo van a invitar Pero espérate Ay, pero sería lindo Verlos juntos No, ¿por qué? A más pésimo actú Es que odio Odio que lo van a invitar Porque cuando uno dice así No, que astro No, me muero Es que le voy a preguntar a Jaimito ¿Qué dice? Llámalo, llámalo Pregúntale quiénes son los otros invitados Jaimito Invítalo Yo amo a Jaimito Nosotros tenemos paciencia Que te esperamos Sí, porque oye No es llegar y pasar la factura Pancha, estamos en la tele Estamos haciendo el programa Pancha Jaime Chilevisión Jaime Figueroa Jaimito Lo llamo No es llegar y pasar la factura Tenés que preguntar quiénes van Es verdad, amigo Es muy importante Sí, muy importante Yo estaba Deja de mover la pierna Que me tenés nerviosa Uno no se da cuenta Pero uno realmente parece enfermita moviéndolo Por todo el madre educado Debe estar grabando Ah, está grabando Está grabando Oye, pero es que lo que pasa es que tú tenías esa cuestión de mover la pierna Todo la día en el colección Y de repente que estás como mirada ¿Y cuál pierna? ¿La derecha o la izquierda? Cualquiera Cualquiera Es como que Está con energía Energía retenida Que tengo dentro mí Ah, está grabando Amiguito, estoy aquí con el coso Y la Raquel me preguntan ¿Con quién voy a ir? Aparte de Pedro Primera Yo amo a mi Jailito Figueroa Además que lo está haciendo también Sí, Réjito Sí, le es buena onda Levantamos un saludo también a Guillermo Muñoz También, muy buena onda Ay, el hijo Pero Figueroa es de los que te llaman Y te pregunta siempre cosas A mí me encanta el periodista que hace el ejercicio de preguntar No llegar y publicar Sí, eso es verdad Es verdad Y lo otro ¿Cuál es el otro índice cuando uno se da cuenta que la otra pareja? No, porque estoy pensando en mi tema Ustedes me están hablando de otra cosa La gente me espera los miércoles para que yo les dé tips Sí, pero esto es un diálogo Es una conversación Ya, que me estáis hablando Ya se me olvidó Por eso yo marco La gente está esperando mis tips de crecimiento personal También Y ustedes se ponen a pelar Y me llevan por el mal camino ¡No! ¡No! ¡Para nada! Porque a mí no me gusta pelar ¡No! ¿Cómo se te ocurre? Yo siento que ya estás como... Todo una década pelando Pero no, también No También porque me trajo muy mal cari No, tú ves parándola cero Ahora eres como freudiana A mí me gusta pelar Pero lo evito Porque sé que trae un karma Sí, sí, es verdad Pero es comentar, no es pelar Es comentar Sí, es cierto No, pero es entretenerse hablando del otro Que también es un karma Cuando te entretenía hablando del otro Ah, de las desgracias De las... ¿Ya cachó que le fue bien el miércoles pasado? ¿Ah? ¿Cachó que le fue bien? No, sí, yo no cacho nada, amigo Mira, mi plan no me lleve más O sea Si al profesor Rosa no le quisieron subir la plata O sea, a menos a mí ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí, en realidad, ¿por qué no? Pero si tú quieres tener el profesor Rosa que tú no tengas No, mucho más Porque la gente... Todos los miércoles espera para mis tips Pero por supuesto Sí, a la gente Este programa es muy esperado A la gente le encanta Además la gente dice que le gusta mucho Cuando tú te enteras No, sí, la otra vez tuve un asado con una amiga Y todos me dijeron que era su día preferido Sí, no, sí, es verdad No, que de repente me pega unos gritos Encantado Sí, yo soy un asado No, por ningún motivo Me da risa, es lo máximo Ya, ya Vaya con sus tips Sí, dale Bueno, confían en ti En tus relaciones ¿Hay sentido que, por ejemplo No hablemos de Félix, de alguna Que no confían en ti Siempre ha confío en mí Que te cuentan sus cosas Sí, siempre Que creen en tu criterio Siempre y si no Y si no, yo averiguo No, siempre, siempre Yo tengo que estar muy alto O sea, yo tengo que irnos de acá Állense Sí, porque a la gente le gusta llevar el control Yo domino el entorno A mí me gusta dominar Y saber todo Ese es mi problema Ya, pero espérate En tus relaciones O sea, es tu virtud y tu efecto Porque tiene sus pros y sus contras Sí Pero en las relaciones ¿Tú has desconfiado de otro? Sí, malo Sí, yo soy muy desconfiado Tú eres desconfiado Sí, total Que no es malo Porque yo soy demasiado confiado Y al final uno es confiado Y al final uno es confiado desbloja Yo no prefiero saber las claves de todo No, pero es que la Raquel Yo te voy a decir una cosa Yo creo que el nivel de exigencia El umbral de exigencia de la Raquel Es altísimo Mira, yo estoy contigo Yo tengo habilidad En los candados Cuando se te olvida la clave Tú llámame yo Inmediatamente Yo Perfecto Así que con los teléfonos Al tiro Pero dicen que cuando alguien Desconfía tanto Es por algo también ¿Qué? Dicen que algo Alguien cuando desconfía tanto Ah, no, yo siempre Es por algo también Yo siempre Porque a lo mejor yo también Como fui así de repente Como eres sagitario Cuando estaba enferma Pero cuando estaba enferma Hoy día está recuperada No, yo ya me rehabilité Cuando era joven en el fondo No, no Cuando estaba enferma Mejor Bueno, cuando estaba enferma ¿Tú no aceptarías Que ninguna pareja tuya Dudara de ti? No, imposible No, porque no tiene por qué Es que la Raquel hoy día Es pensamiento Total Es transparente Estoy súper recuperada Total No, de verdad te lo digo Está ahí Sí No he recaído No, increíble Está ahí súper bien Qué bueno ¿Con quién hiciste el tratamiento? Contigo Que una pareja te ayude Cuando uno lo necesita Ya sea las cosas diarias Del hogar ¿O no? No, no, perdón Acá tenés un caso Yo de repente estoy a cuatro manos En mi casa con mis hijos Que no me ayudan mucho Siendo realista Te juro Cocinando Poniendo la mesa Que se vea bonita Y Andrea me ve y me ayuda Y Dominic también me ayudó harto Un diez Un diez Bonito eso Pero si de repente no te ayudan Están echados viendo fútbol Le da lo mismo que tú Pero a cinco manos Es porque no están ni ahí tampoco O te dicen Entra el message Y estás sentado todo el rato Viendo el fútbol Es porque ya realmente No están ni ahí contigo Que es cierto eso Yo estaba pensando No solamente en la ayuda diaria Sino que también Cuando una pareja Quiere que tú seas mejor Todavía en lo tuyo Que te hace crecer Exacto Te da confianza Yo lo veo mucho Tú eres bien así Sí La Raquel es bien así O como lo que te pasó a ti Con la constanza Sí Por eso los tengo como los tengo Tenían una noche Tenían una noche de pasión Y todo Y tu mamá tuvo un problema Y ella al tiro Empezó a pensar en ti No en la noche que se fregó Ni en la mañana No en ti Una más, una menos Da lo mismo Lo importante de las familias Total, sí Sí, pues eso Eso se valora mucho Cachai Eso es importante Contigo son así también También y yo también soy así Pero Andrea, por ejemplo Conte tú este año Me dijo Íbamos a ir a Italia Andrea me dijo Tengo demasiada pega Porque él va a abrir un café Sí Súper lindo Vamos a ir En Alonso Córdoba, ¿o no? Sí O sea, él, su familia Tengo mucha pega Y no puedo dejarla botada Y no voy a estar ahí en el lago En Italia Con todo esto botado Y sabes Le encontré toda la razón Que iba a estar ahí veraneando Con toda una pega acá Dije, obvio No tengo No vayamos Claro, también me da lata Porque yo, pucha Es veraneo de verano Pero por otro lado Igual que rico También me quedo con mis niños Me preocupo más del colegio Fantástico Si ya fuimos el año pasado El antepasado Oye, uno no puede ir Todos los años Hacer lo que quiera Y coloremos nuestra oportunidad ¿Cuándo abre el café? Ahora lo antes posible Ya Gordita ¿Depositaste ese regalito De los actores? No, lo tengo ahí Porque ahí me cobran El crédito que tengo Entonces son como Cuatro meses de crédito Pero te llego del cielo Ah, y hoy día hablamos con la reina de la noche Todavía llegó nuestro chequecito Todavía no fue la única ¿Y tú vas bien bien? Todavía no, yo fui la mejor Sí Ay, linda la pata Porque los miércoles son los mejores Los miércoles no, todos los días son diferentes Te quiero invitar a que te portes a la red 5G Más grande de Chile Con los planes más Y aprovecha Agrega planes adicionales Por solo 4.990 pesos Cada uno Más encima por cuatro meses Y con los mismos beneficios Que el plan original Elige y pórtate WOM Porque nadie te da más Raquel Vamos a saludar a nuestro oficial Y volvemos inmediatamente Con los tips de Panchita Meri Oye, que hace calor en el estudio No sé el coche que está como medio cerca A los focos de idea mía Yo estoy como medio transpirado Pero ahí está, pues mira Ahí tenemos el Qué linda la pancha Menos mal que yo me termodernicé Y ahora tengo agua heladita todo el día Raquel Para refrescarme Así que, ¿qué están esperando? ¿Sabías que en estos termos Puedes mantener también el agua helada? Claro Dura muchas horas Así que le puedes dar la bienvenida A la termodernidad Encuentra estos termos y más En www.kwmarket.cl Y en las principales tiendas del país Son maravillosos estos termos Hay diferentes tamaños, colores Me encanta Para los niños, para el colegio Maravilloso Ojo, agua helada y agua caliente Mis niños llevan su agua en los termos Agüita helada, agüita caliente Un saludo a la pata ¿Para qué era eso? Correcto Por los dolores Por los dolores de las manos Los dolores de las manos Ah, exacto Que el doctor le ha dicho Agüita ya, agüita caliente Agüita ya Correcto Exacto La pata ¿Quién le va a estar con nosotros? Sí Oye, íbamos en la pareja cuando te ayuda Cuando tú lo necesitas Sí, claro Es que te ayuda cuando lo necesites Ya sea en un imprevisto O en una situación que no se puede ¿Cachai? Como ahora No se puede viajar Pucha, no, que lata En el fondo ya no te importa el otro Te importa más ti misma ¿Cachai? Y ya cuando uno se empieza a alejar Se empieza a alejar de las personas Y ya te empieza a preguntar ¿Tú le debes decir a tu pareja Cuánto uno gana o no? Dicen que no Que la pareja nunca tiene que saber Cuánto uno gana Nunca Ni la pareja Ni tu familia directa ¿Sabes por qué me lo explicó un psiquiatra? Porque La pobre Raquel salta con los gritos Nunca Nunca Y eso ha pasado Porque hay un inconsciente Que la pareja O la parentela O la mamá O papá Empieza a sentir Que eso tuyo Le pertenece Claro Ah, sí Entonces que también puede sacar Un provecho de eso Claro Por eso nunca decirle nada O sea, lo tuyo es tú Lo mío es mío Y lo de André André Yo no tengo idea Cuánto gana Ni si las tarjetas valen O sea, nada Bueno, y además que hay una cosa Y cuando uno ya Traspasa esa información El otro ya la maneja Y en muchos casos Se puede mal utilizar Es decir Ay, pero cómo me decís Que estáis con problemas Si ganáis tanta plata O si tenía ahorrado tanto Claro Yo lo he escuchado En hartas parejas eso Ay, que a mí no me engañe A quejar de problemas de plata Cuando ganáis tanta plata Y entonces chuta El otro queda Pero igual aunque tú Te vaya como te vaya Tú tenís tú No Y una de las grandes crisis En la pareja Más que la infidelidad Más que los gritos Más que cualquier cosa Esos son los problemas económicos Y la estafa O las traiciones económicas Sí Ahí realmente es muy difícil De perdonar Sí, Adá Qué difícil es Está comprobado Por eso mismo yo creo que Cada uno tiene que tratar De aportar lo suyo Y también mantener Un poquitito Su independencia En ciertas cosas Por ejemplo Tu señora Ay, perdona Tu señora sabe Cuánto tú ganás Yo creo que Como que tiene un estimado Lo que pasa es que yo no tengo Un fijo Yo de repente Sí, es variable Igual que nosotros Variable Hay veces que son mejores Que otros Más y menos Claro Pero ponte tú ya Te contás tampoco Una animación Un evento Yo le cuento Tú le contás Sí, yo también Me salió este pituto Y es buena lucas Si le podemos hacer tal cosa ¿Cachai? O eso O me salió un auspiciador Para el programa Cosas así Sí, porque yo Y no te pregunto Cuánto voy a ir No, no No, lo otro Que también es súper importante Dentro de la confianza Decirle a la pareja Porque hay hombres En el caso del hombre Les da la vergüenza Decirse Es que estoy apretado Económicamente Y no podemos ir Todos los fines de semana Restaurantes Y gastan Y gastan Lo que no pueden ¿Cachai? Y se quedan calladitos Y no le dicen La verdad a la pareja ¿Sabes qué? En estos momentos Estoy apretado Económicamente No nos podemos ir A verani Qué caros Están los restaurantes Están carísimos Olvídate Oye ¿Sabes qué? Los mozos Te enchufan la comida Hoy no van a peinar A más No van a peinar A más Oye Yo lo traigo En un restaurante Oye Se llama Sergio El mozo Sergio ¿Sabes qué? Por un plato Que como acá Como cinco en mi casa Así que solamente Me vine a comer En la panera Y un pico sour No lo que pasa Es que estamos Viendo tiempos difíciles De hecho La otra vez Le escuchaba Mochati Que yo lo escuché En las mañanas Y lo escuché bien interesante Con respecto a Hablaban de la reforma tributaria Entonces Efectivamente Todo el mundo quiere Que O sea El gobierno quiere Que efectivamente La derecha ceda Para No que me quiera meter en política Quiero contar otra cosa Que ceda Para que se puedan hacer Los cambios Que Chile necesita Efectivamente Con más tributos Digamos Más impuestos Para que se puedan hacer Los cambios Que la gente necesita Pero también Ojo Usted que está en su casa Usted paga impuestos Todos los días En lo que compra Tú compras Y el pan Pagas impuestos Impuestos Un montón de cosas Las contribuciones Tú sabes que hoy día Hay un montón de gente Que debe contribuciones Porque no las puede pagar Por ejemplo Ese es otro impuesto Que tú pagas Entonces Habría que analizar Este tema Porque uno dice Bueno Hoy día Imagínate Los que pueden Versus los que no pueden No La mayoría no puede A propósito este 30 Hay que pagar las contribuciones Exacto Entonces estamos viviendo Tiempos difíciles Donde lo que tú decís Uno no puede invitar a comer Claro Pero imagínate El que está abogado Porque la tarjeta Porque las contribuciones Porque el colegio Porque esto Entonces te empieza a subir el agua Es súper importante también Que los hombres Especialmente Porque las mujeres ya Nos podemos ir a quijar de dinero Es más fácil Pero al hombre Le cuesta más decir la verdad Decirse Que estamos pasando por un momento Tengo todos mis ingresos No sé Tengo que pagar reducidos Estuve que pagar contribuciones Se me cayó un negocio Y no podemos irnos a veranear No podemos irnos todos los días a restaurar Y si tu pareja te ama De verdad Va a disfrutar contigo Aunque sea viendo una película Y tomándose un pisco sour De botella de supermercado Sí, pero pancha Pancha Yo creo que eso tiene que ver O sea Sí pasa Pero yo creo que depende mucho El nivel de comunicación Que tenéis con tu pareja Y la confianza Y de seguridad tuya también Sí, por supuesto Uno no tiene que tener miedo No, y de seguridad Que la otra persona realmente Te quiere como ser humano Y no porque te ve en ti una billetera O una oportunidad De que te entrellen dinero Sino que es algo compartido De hecho, ponte tú La otra vez hablábamos con mi hijo mayor Y Andrea le decía Que hay que decir En la vida de las mujeres Es que no tengo plata Para ir a un restaurante Puedo llevar al McDonald's Lógico ¿Cachai? O sea A los niños les encanta igual Oye, a las minas les encanta La seguridad en un hombre Si te dices Es que no tengo plata Y a ti el niño te gusta Te da lo mismo Que no tengo plata Uno admira más Una seguridad en sí mismo Que la billetera Por lo menos yo Y lo que decía la Raquel Que a las minas No les gustan los hombres Que andan trapeando Y sirviendo A los hombres también Tampoco Les gustan las mujeres Que andan trapeando Y sirviendo como geisha De hecho hay un libro Que me encanta Que se llama ¿Por qué los hombres Las prefieren cabronas? Y habla de la mujer cabrona ¿Cachai? Que no es la geisha ¿Qué quiere comer? ¿Qué te cocina? ¿Qué te espera con comida? Es la mujer Que segura en sí misma Y que dentro Un 100% O sea De un 100% Solamente un 15% Está la pareja Porque el otro Está tu profesión Tu amistades Tu físico Tu momento contigo misma Y la pareja Está en un 15% No es toda su vida Por lo tanto Esa mujer no tiene tiempo Para estarle cocinando Para estar de felpudo Como le dicen Está la mujer felpuda De repente es rico Preparar un platito Para tu pareja Si de vez en cuando Obvio de vez en cuando Como también el otro Te prepare Claro Exacto Un win to win Exactamente Que sea mutuo Hoy no le ha pasado Ustedes que han conversado Además a propósito De todo esto Que estamos hablando De la lucas Y los temas económicos Dentro de una relación Que uno conversa con gente ¿Cómo te ha ido? No, ahí está lento La cuestión Está lento Yo hablo con mucha gente Y te prometo Que la conversación En el último tiempo Está súper lento Sí, exacto Y cómo te ha ido en tu pega No, está lento Mira, yo trabajo en esto Pero también nos ha bajado Después yo tengo una fundación Y cómo anduvieron No, no, llegamos a la meta Llegamos a un 20% a la meta Sí, pues Porque está todo Todo, todo Todo contenido ¿Cachai? Y eso uno lo Increíble como la gente lo recibe Dicen que el segundo semestre Va a estar peor ¿Peor? ¿Dicen? No, porque yo lo que sabía Es que ya el segundo semestre Íbamos a empezar En teoría a ver la luz Porque yo lo que no entiendo es Por favor Que alguien nos explique Porque en la tele Tú veis la tele Dicen, oye, la inflación Está empezando a bajar La cosa está empezando De a poquitito Vamos a ver mejores índices Pero resulta que Uno lo que ve en la calle Es otra cosa O estoy equivocado No, la vida está caro O sea, si está Está caro Está caro para todo el mundo Está caro para todo el mundo Partiendo por la comida En mi vida Yo había gastado tanto dinero Y la gente ¿Cuánto hay gastado tanto dinero En supermercados En una bolsita Se te va a 70 lucas Bueno, todos se quejan de eso Pero la gente que tiene Acceso a restaurantes Es impresionante Bueno, y pasáis por restaurantes Está todo lleno Exactamente ¿Sí o no? Entonces tú decís Perdón, estamos en recesión O no estamos en recesión O dicen que uno Entre comillas Como los signos Es que cuando pasan estas cosas Como que Pum La gente se tiende a gastar Y a decir Bueno, no sé ¿Qué va a pasar mañana? Tarjeta de crédito O tarjeta de crédito De alguna manera De una manera De, ¿cómo se dice? De canalizar De canalizar O catalizar Canalizar la frustración económica ¿Qué otro tip tenemos? O el miedo económico ¿Qué otro tip tenemos? Respetar las opiniones Una de las cualidades De los síntomas Cuando una pareja Empieza a decaer Que ya la opinión Del otro no cuenta O la encontráis Absurda O la discutí O se la rebates Delante de la gente Ay, no, es que este hueón Es como piensa Ay, cachado Que hay parejas Y se ponen a discutir Y a descalificarse Delante de uno Sí, qué vergüenza eso No, es que este no piensa Es que esta es tonta O sea, y uno queda como ¿Qué onda? Eso es gilio Si la chata así acá Como lo hace en la casa O sea, respetar la opinión Como que ya la opinión Del otro Ya la empezáis a A ningunear A mirar de una mala manera Y ya de a mono ¿Cachai? Oye, pero que jeje Es que si uno llega a eso Quiere decir que la cuestión Viene mal Pero que increíble Que de repente uno está En algunas cosas sociales Así Y veis que hay gente Que se trata como el forro Y delante de uno Y a mí me da vergüenza Parejas, matrimonio Sí, es gilio Bueno, respetar la opinión Del otro Oye, estas vacaciones Las puedes comenzar a vivir En un invierno Incluso, cachai Un invierno 3D En tourbus.cl ¿Por qué? Porque tienes destinos Para disfrutar y descansar No esperes más Y compra hoy Tus pasajes en tourbus.cl Y disfruta la tranquilidad De Panguipulli De la onda de Pucón La naturaleza de Valdivia Tu viaje al sur Y tus vacaciones de invierno Parten en tourbus.cl No esperes más Planifica tu próximo viaje Desde la comodidad De tu hogar Ya sabes Vive el invierno 3D Con destinos Para descansar Y disfrutar Junto a tourbus Tourbus.cl Fácil Rápido Seguro Y conveniente Y este fin de semana Que va a ser largo Larguísimo Bueno, vamos a una pausa Y volvemos enseguida tal cual Tenemos la solución Quería Raquel Para este invierno Y los días fríos Se llama Jocairo Con H Jocairo Y viene en dos formatos Uno En la bolsa térmica Que tengo allá Aquí Que solo tienes que agitar Raquel Y se provoca esta reacción Química Que va a hacer Que tengas Esta bolsita calientita Durante más de 20 horas La pones en el bolsillo De tu pantalón En tu chaqueta 20 horas de calor continuo Y además tú tienes el parche José, tenemos este parche Que tú Maravilloso Te lo pego Te lo sacas No, en el Jumbo En el Isi Farmacias Médicas Y Mercado Libre Y ojo Que a precios Muy conveniente Una bolsita trae más de 6 parches Y están por los 6 mil y tantos pesos Una maravilla Se lo voy a llevar a la panchita Porque tiene frío Para que se lo Ahí está Jocairo Que nos está acompañando aquí En tal cual Eso hace súper bien Cuando uno se quede Y sabes cuando pancha también Las mujeres que se enferman También También para la guatita Cuando están con el periodo Sí Rico Así que súper bien Ya Ya Bueno Respetar las opiniones Súper importante Pero por sobre todo También Te incluyen las decisiones Importantes Hay gente que en el fondo Ya cuando la pereja Empieza a decader No te incluyen En decisiones importantes Ponte tú Que tengan que ver Con inversiones Ya pero cuando uno Tiene clara la película ¿Para qué va a pedir La opinión de otra persona? Pues oye Es que quiero No sé Pues quiero Comprarme una casa en el sur Ya Y ni te preguntan Pero si la plata es tuya ¿Por qué tenés que preguntar? Bueno Porque si te importa Tú vayas a pasar tiempo con ella Hay que preguntar Si hay proyectos de día En conjunto Obvio que Oye Te tinca que hagamos esto Por último Te tinca ir a veranear Allá al sur Claro Que no aparezcáis Imagínate que llega tu pareja Diciéndote No pero imagínate Llega No sé Pues Pepito Pérez Que es tu pareja Y te dice Mi amor te quiero contar Que acabo de cerrar una casa en Chiloé Y a ti no estás ni ahí con Chiloé Bueno si es tu plata Y no me incumplen No pero Y el proyecto en común Sí pero no incumplen Y tú vayas a ir con él a Chiloé Claro Y anda que no te gusta Chiloé Y resulta que no estás ni ahí con Chiloé A ver pero yo me imagino Que en esos años de relación Él debe saber si me gustó No me gustó Chiloé pues Bueno es que tal vez No quiere seguir teniendo Un proyecto en común Ah Ahí está el tema Con eso te digo Estamos hablando como darse cuenta Que tu pareja está enamorada O no está enamorada O sea si un gallo no está enamorada No te cuenta nada Porque ya para el futuro No se proyecta contigo Ahora si te dice Se proyecta con la otra en Chiloé No contigo Claro O si te dice por ejemplo Mi amor sabes que Compré un departamentito chiquitito Para arriendo Mmm Mmm Asegúrate que lo arriende Porque no se lo vaya a dejar Para él como Ella tendrá que decir En adónde En qué sector Y la dirección pues Como departamento Ahí está la desconfiada La desconfiada Tiene que saber todo Es que la gente No es tan desconfiada Es fácil ser confiado ¿Cachai? Hay gente que prefiere confiar Sobre todo si dependís De tu marido Tu estatus de vida Que no te lo podés dar sola Mejor hacerse la ciega Como los consejos de la abuela Usted sea su misa Hágase la lesa Que él tenga su vida Si en total Usted en la catedral Oye antiguamente Así era Sí, así era Sí, pues estamos Nosotros viejos Por panchita Usted en la catedral Usted en la catedral Yo tenía una suegra Que me decía No te preocupes Si tú eres La mamá de mi primer pololo Que me decía Tú eres la catedral Imagínate Por concepto machista ¿Cachai? Oye, pero volviendo Al tema que tú estás diciendo Yo por ejemplo Sufro de incontinencia verbal Ya ustedes Ah, yo pensé Que yo no No, no Las otras No, no No, no Sufro incontinencia verbal Y esa incontinencia A veces me ha jugado Un contra Lo reconozco A ver Pero también me ha jugado A favor ¿En qué sentido? Por ejemplo Yo en mi relación No soy de De guardarme las cosas ¿Cachai? Porque de repente dicen No contís todo lo que te pasa No sé cuánto ganás Yo de repente le digo a mi señora Oye, ¿sabes que me salió esto? Eh, un pituto Siempre cuento todo Como que no le escondo Y como que me gusta Hacerla partícipe Porque digo Con esto vamos a poder Hacer tal cosa Claro Es el proyecto en común Pero cuando no sentís Que la otra persona Va a tener un proyecto En común contigo Obvio No le contáis Porque ya la estáis haciendo aparte Claro, pero siento como Que estuviera guardándome algo Que me alata no contárselo A mí gracias a Dios Tú dices proyecto en común Que llegan al matrimonio Vivir juntos Eso Claro Pon el pololeo O ya en el matrimonio Cuando ya está No sé Pues el otro tiene un amante O la otra tiene un amante No, mejor no me voy de pie Es que contigo Prefiero estar sola Me voy sola Y ¿Ah? ¿Cómo no consultar? ¿Por qué no decirlo? Es que es difícil ¿Por qué no enfrentar esa situación 16 que ya se acabó nomás Chao Voy en el 7 Digo yo Pero es difícil Bueno No sé Bueno la gran Mostrar el afecto físicamente Que es lo que primero se vaya Cuando la otra persona No te No te mueve la hormona Todos queremos un cariñito Sentirnos deseado Que el otro te busca Sí, pero no en público De repente Esos que se andan Manuzando en público No Ah, no No, que de repente Es incómodo Hay parejas que de verdad Sí, sí Yo no sé ¿Para qué vinieron a comer? ¿Por qué no se fueron a un motel? Sí Bueno Son típicas las parejas Que están empezando ¿Cachai? Pero ya cuando lleváis 5, 6 años 7 Y al sexo Pucha Hay que buscar la creatividad Sí, pero aunque esté empezando No te vayan dando besos en la boca Calviento ahí en un restaurante Hay gente que no tiene tino para eso No Entonces Es rico sentirse que te buscan ¿Cachai? Que te desean Y lo mismo al otro Yo me conformo con una rascada de espalda Ay, no De verdad Un cariñito en el cuello Sí Eso es súper rico Porque tú sentís que la otra persona Yo de repente me pongo el lado Le digo ráscame la espalda Y de repente le da lata Porque ya Entonces agarro a mi hijo Ya los tengo rascadores oficiales Ay, ¿de verdad? Sí También se aburren Pero los tengo ahí Son más chicos Entonces no cachan Los tengo rascadores oficiales Son ricas tus niños Me encanta que me rasquen la espalda Te miran Que te miren También Oye, yo una vez vi una escena En la playa Tan terrible Me acuerdo Yo estaba en la orilla de la playa Jugando con uno de mis niños Y había una mujer con su marido Ella, bueno, bastante Como que físicamente Estaba muy gordita Estaba en el baño Y yo vi cuando se dio vuelta Como el marido la miró así como No No, no era un desprecio Era como un Como una pena No sé como En serio Y ella se veía tan enamorada Y tan feliz Y yo decía Oye Y no le dijiste No, como le va a estar diciéndose Que tu marido te está mirando Con cara de Y ya no me gustai ¿Y él cómo era? No, en especial Ella había tenido guau Estaba en un periodo Que todavía hemos pasado O sea Yo ahora mismo tengo 7 kilos Encima del verano Después de la gala Ya no tengo La misma talla de pantalón No estoy igual Y uno pasa por periodo Uno Hay momentos que uno está así Pero uno Ese momento uno lo puede cambiar ¿Cachai? O sea ¿Qué no ha cambiado? Yo con cada guagua Engordaba 30 kilos ¿Cachai? Después la gente me preguntaba Cuando iba a tener la guagua Y ¿Qué la había tenido? Eso nos pasa a varias No, pero eso nos pasa mucho Oye, ¿sabes qué? Ahí es donde uno Pero lo vi Yo vi como él la miró Ella le decía justo Ah, ya la noche Hagamos un azahito Y todo Hablándole con mi No, si fue una escena Te juro que yo que Nunca se me olvidó Oye, yo encuentro que ahí Donde uno tiene que quedarse callado Porque tú veis una persona Porque realmente Hay gente que incluso Desatinada Y dice ¿Cuándo hay que tener la guagua? ¿Por qué preguntar eso? Hay que quedarse callado Es que a mí me da lo mismo Porque yo de verdad Siempre que he engordado mucho Parto de la base Que yo puedo cambiarlo Yo estoy así Porque quiero comer Pero si yo en el momento Quiero dejar de comer Y quiero alimentarme saludable Y adelgazar Lo hago Es algo que no es para siempre Y generalmente En el invierno Uno se echa más a comer ¿Por qué? Si es rico Sí, pero yo Claro Yo también Pero también yo me preocupo De mi pareja ¿Por qué? Y tampoco me puedo Sí Y de mí también Por mí Y ojo Que la mujer pasa por un periodo Cuando tiene guagua Lo que tú decís En que se pone más insegura Porque además el hombre Te ve a ti siempre igual Pero ella Las mujeres pasan por un deterioro físico Y ahí uno tiene que tener psicología también para acompañar Pero rico Porque tú ir a comer a un restaurante Mirarse De repente una mirada también puede ir a un paso más allá ¿Cachai? Y te mirás Y ahí vais a la cama Un acto sexual apasionado O sea, no perder el contacto de la mirada De hecho, el tantra Estás todo el tiempo mirándote con la persona Mientras tienes sexo Eso es bonito Los ojos no pueden salir de la persona Eso es muy bonito Yo Después te voy a contar algo que a mí me pasa Que a mí me gusta Pero después se lo cuento Oye, a mí me encanta Este Lo que voy a decir ahora Sí ¿Sabes lo que pasa Raquel? Me encanta ¿Por qué un chandel Raquel? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Yo te voy a decir Porque nosotros trabajamos Porque hace frío Por el taco en la mañana Porque uno tiene que ir Ver a los niños cuando van al colegio Y comerse un chandel A mí me encanta Sobre todo ese que tiene como limón Ese es mi favorito Bueno, por eso no te preocupes querida amiga Disfruta el placer necesario del chandel Ahora en dos nuevos sabores El exquisito chocolate naranja Y suspiro limón Es el que me gusta El suspiro limón Los dos chandel Un placer necesario Hoy día me comí dos Me encanta Oye, a propósito Es que qué buena frase Un placer necesario Sí, pero Un momento Tenemos que saludar a nuestros pisadores Volvemos pero enseguida Te voy a contar cuál es mi placer necesario A ver, ya A la vuelta comercial A la vuelta comercial ¿Quieres ganar hasta 10 millones de pesos? Sí, yo quiero Sin moverte de tu casa Raquel Atención Por solo 500 pesitos O sea, nada Puedes jugar en www.masjuegoscoloteria.cl Puedes ganar hasta 10 millones de pesos con nuestros entretenidos juegos Es muy fácil Entras en masjuegoscoloteria.cl Pones tu root y contraseña No tienes cuenta No tienes cuenta No te preocupes Pones tu root Contraseña Creas Y ya puedes comenzar a jugar Y ganar hasta 10 millones de pesos Recuerda Másjuegoscoloteria.cl Atención porque entre todos los que estén jugando Ahora Sí, ahora Hasta el viernes 30 de junio Vamos a sortear 300 mil pesos 300 lucas se van el viernes 30 de junio Así que Atención Entre todos los que estén jugando Ahora En www.masjuegoscoloteria.cl ¿Tienes suerte en estos juegos tú o no? Es que es súper fácil ganar Raquel O sea Claro Le puede ganar hasta 10 billones Pero por ejemplo Tenía apuesta en que ganar 50 lucas 100 lucas No perdís la plata No perdís la plata Siempre estás ganando Así que Súper bien lo que hace en lotería Oye Quería contar ¿Qué me vas a contar? ¿No vas a contar algo? Sí Lo que pasa es que A mí me gusta por ejemplo En el momento íntimo A mí me gusta dar besos Me gusta ¿A dónde? En la boca No Lo que quiero decir es que Me encanta que me den besos en la boca Como cuando tú hablabas de los Es rico De los atraques De los atraques Perdona que le diga con esa palabra Me encanta porque hay gente que de repente se acuesta Y no se da besos No Raro Pero hay gente que no se da besos Que llega y pa 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 Tres cucharadas y la papa Yo encuentro que dar un beso Dar un beso Mientras está pasando Uno no puede perder eso Sí Y mirarse Un bechito a mami Un bechito No porque ya Estoy hablando en serio Ya como No O sea ya cuando perdí la conexión del beso Hay gente que Es lo que te voy a contar De repente que tú le estás hablando Y decís mi amor Y la persona le está hablando No te habla a ti Como que O no te están escuchando No estás mirando otra cosa A tu chica No te escuchan No te están escuchando No te están mami Tiki tiki Por eso digo No hay nada más lindo Que dar un beso Eso no se puede perder nunca Por favor Usted que está en su casa Hay que saber dar bonitos besos Y acuérdense de mí Cuando esté ahí Intimando En el momento mismo Donde se provoca todo Donde explotas a la mar Como decía Ricardo Arjona Dele un besito Dense un beso Sí pero antes Tiene que lavarse los dientes Bueno sí Y ducharse Y ducharse Y ducharse Sí Por favor Sí Pero todo Hay un apego más ansioso Hay uno que quiere recuperar Más la relación que el otro Y el otro se va como Más alejando Van haciendo que el otro Vaya perdiendo su autoestima Se haya sintiendo más triste Más deja de lado Sí claro Ellas mismas Se empiezan a dejar más de lado Sobre todo las mujeres O se sienten más descalificados Más inseguros Sobre todo cuando estas parejas Que se ponen a pelear en público Y a descalificarse Entonces ahí poco a poco Se empieza a desgastar la relación Y pasa alguien Te tomó atención Te escuchó Se rió contigo Chao Se acabó Bueno a mí me da pena Cuando empieza a pasar eso Cuando realmente se empiezan A distanciar A distanciar Y llega un punto En que no hay retorno Y cuando ese punto No tiene retorno Es muy triste Porque uno dice Ya como que se cortó el hilo ¿Cachai? Se cortó el hilo rojo Se cortó el hilo rojo Ponte tú Otro punto súper importante ¿Les gusta recordar el pasado junto? Cuando se vieron Por primera vez Cuando se dieron el primer beso O las anécdotas Que pasaron En toda esa primera etapa Yo la otra vez fui a Aysén Te acordás que te conté Que he estado en la Patagonia Nosotros con mi señora Fuimos hace 10 años Estábamos pololeando Y nos sacamos una foto En un mirador Y esa foto la tenemos guardada Entonces fuimos Y dijimos Tenemos que ir al mismo mirador Que fuimos Está camino al lado General Carrera Y partimos Y llegamos al mismo mirador Y nos sacamos la misma foto 10 años después ¿Y cómo está? Yo para la caga Ella estupenda El mirador seguía igual Nosotros todavía hemos cambiado Obvio Pero ella está estupenda Tu señora estupenda Estupenda Pero qué bonito recordar eso ¿Veis? Y tan buena señora Que te salió Sí No, yo no tengo nada No tengo nada que decir Está ahí agradecido Oye, este parece que afuera No sé La pacha va de afuera Una catarsis Tan buena señora Tan buena señora ¿Y qué pasaría en una relación Desgastada? Es que bueno Yo te he dicho tantas veces Que tú Es que tú siempre la cagás Porque yo te he dicho Que no hagáis eso Y empieza la crítica Empieza la crítica Es verdad No, es que yo Ya perdí Tú no cambias Yo Te lo he dicho ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? No, ya sé Es que yo estoy aburrida El mismo tema Eso es porque ya La relación sonó Tenés toda la razón Es verdad ¿Lo han vividido En algún momento de la vida o no? No sé Yo creo que paro antes Uno lo nota antes ¿A ti te han defendido? Es que no No, es que tú Es que yo soy Yo creo que al revés ¿Ah? Por ejemplo Tú con tu pareja ¿Cómo decirle? Yo te lo he dicho muchas veces No, yo te lo he dicho Cuando yo me equivoco Obviamente que te lo tiene que decir Es que activoso Que te digan Yo te dije Te dije Es que el te dije me carga Me carga ¿Cuántas veces te lo dije? Yo te dije que esa gente Se estaba aprovechando de ti Eso es verdad Eso sí Pero por ejemplo La otra día que vino La Pati Maldonado Igual dijimos Le dijimos harto rato Pati ¿Cuántas veces te lo hemos dicho? Lo de cambiarse de casa Es que rico es si te dije ¿Y se va a cambiar de casa todo esto? Sí Ah, se va a cambiar Pero ojo Nosotros hay un tema Que nosotros somos sus amigos No somos su pareja Ah, claro Estamos hablando de esto Estamos hablando de la pareja En el caso pareja Y lo que tú dices José Es muy cierto Hacer que el otro se sienta bien Eso En un mal momento Buen momento Decirle que lindo Que se sienta apoyado Te ves que huemoso Desde bichos bonitos Y está ahí huemoso Está ahí acá Oye que se sienta apoyado Y yo ponte tú A veces le digo No me pasó esto Pero no te preocupes Si los negocios son así Dale la vuelta Ten paciencia Las cosas cambian Alguien que te trae paz No que te diga No, es que ¿Me entendís? No que te ponga la pata encima Justo en un momento Que tú necesitas ayuda ¿Cachai? Hay cachado que de repente Uno pasa por un momento En que ve todo negro ¿Qué ha pasado? Sí Y tú decís Veo todo negro El día está negro Y de repente llega tu pareja Y te dice A ver, ¿por qué lo veis negro? Ya, pero no es tan Está ahí hundido en un hoyo No es tan heavy como tú lo ves Y al final te das cuenta Que el día pasa Y que las cosas Se pueden ir resolviendo En eso la constanza Te ayudó harto Porque yo me acuerdo Cuando recién estaba Estafado Viñuela Yo también estaba recién Estafado Y nos encontramos En un evento de jumbo Sí Y yo obviamente Como buena estafa Le tocó el tema Porque cuando uno está mal Se entretiene Revolcándose en la mierda Es verdad Y este ¿Qué le han dicho? Se dio vuelta A hablarme Bla, bla, bla Y yo también Deseando el que fueron Los tantos Dando apellidos Por si los conocía Para dejarlos mal Y me acuerdo Que la conselo Le dijo Ya Por favor Estamos acá Con los niños Supéralo La constanza Es que ¿sabes lo que me da raro? Es que una anda tan No, no Yo ya Quiero dejar pasar el tema No quiero tocarlo mucho Pero me da lata Cuando dice No te preocupes Existe el karma Y existe el dharma Ya está bien Pero ¿Cuándo va a llegar? Pero ¿Cuándo llega el karma? Vamos a superciar y volvemos Esa cuestión Estoy hasta acá Que me la diga Tal cual Es presentado por Pórtate a la red 5G Más grande de Chile WOM Nadie te da más Tienda de productos profesionales Tua Revela tu belleza Tu viaje al sur Parte en turbuz.cl KWmarket.cl Todo para tu cocina y hogar Jokairo Hasta 20 horas de calor Chandel Chandel Un placer necesario Y sigue Meitecico De lunes a viernes A las 5 de la tarde Hoy vamos a agradecer 2 horas Gracias por vernos en tal cual Toda la noche Descanse y nos vemos mañana A las 22 horas Chau chau Que estén bien Chau chau Buenas noches Buenas noches